Banda Los Chiros aquí en Crossover, estamos con Goyo, con Iñaki. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Acá de flamante estreno, el Big Blue, que tengo acá lo que estaba viendo, es esto que no había visto, que es el interior, como nos gustaba antes, que tenés el póster ahí de tu banda preferida. Postercito. Postercito. Bueno, ¿cómo es? Después de tanto tiempo de laburo, tener en la calle el laburo, por fin, ¿viste qué pasa de estas cosas de que vos venís laburando un montón y ya estás recansado? Sí. Y lo escuchaste, lo viste diez mil veces, charlaste el tema cien mil veces, pero para la gente es su primera vez. Y es la primera sensación que quizás tuvieron ustedes cuando entraron al estudio, quizás. Sí, sí, totalmente. La verdad que es loco porque ya pasó más de un año desde que lo grabamos, fue en abril y mayo del año pasado, y es exactamente eso que decís. Viste, como que vos ya lo tenés reescuchado y reinteriorizado y para la gente es la primera vez. Entonces tiene como una carguita ahí extra empezar a recibir los comentarios de la gente que nos sigue y de los nuevos fans y de la gente que escucha el disco y que lo está disfrutando. Así que, lindo. La verdad que recién hablaba un poquito de cómo cambió la forma de grabar y tiene esta mística este disco de grabarlo en un lugar muy especial y de una forma muy especial, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad que fue un proceso... El productor, Adán, nos propuso grabarlo todo en vivo, haciendo una toma simultánea, la voz, los solos, toda la banda, y fue un desafío increíble grabarlo así. Ya nos hacen discos así. Es medio un delirio mandarse a hacer un disco así, ¿viste? Casi aprovechar una limitación. Todo sucede en este cuarto, hagamos lo mejor que podemos grabando todos al mismo tiempo y, bueno, es eso. La canción que escuchás es como la foto de lo que sucedió en ese momento. Es una toma, no tiene edición, no tiene overdups. O sea, es eso. ¿Cómo los convencieron para eso? Porque es, ¿no? Tirarse a una pileta. Sí. Que antes era todo así, pero, bueno, volver a eso es un riesgo también. Digo, teniendo tanta tecnología hoy para poder tocar y hacer 20.000 cosas, elegir el vivo, como si dices, es una toma. Y si sale, va por acá. Yo creo que ahí está la mano y la influencia de nuestro productor, Adán Jodorowsky, con quien ya trabajamos en Batch y en Paranoia Pop. Y confiamos, la verdad que confiamos mucho en su criterio, en su manera de laburar, más allá de cómo produce, la forma en la que lidera el grupo. Y yo creo que sí, hubo mucha mística en que nos propusiera hacer esto. Al principio hubo resistencia, obvio. Hubo bastante resistencia. Porque llegamos y nos la desayunamos en el estudio. Esta decisión de grabarlo en vivo, no hubo ensayo previo, sino que agarrábamos una canción por día, ensayábamos tres a cinco horas antes de tirar la primera toma y era como ir produciendo el tema ahí en el momento, mientras le íbamos tocando. ¿Y cuál era la carnada para convencerlos? Y él es muy místico, ¿viste? Como que entró por el lado del sentimiento, de la imperfección, de que lo bello es imperfecto, los humanos no somos perfectos. Y desde ese lado nos convenció. Además, él estaba en un momento muy místico, iba con su mazo de cartas de tarot en el bolsillo de la camisa y a cada situación le tiraba las cartas y como que buscaba respuestas en espacios místicos y en lugares por ahí medio imperceptibles. Y yo la verdad que me comí la peli. Yo también, la recondra comí. Y contame un poco del lugar Texas, digo, un lugar icónico también donde fueron a grabar, ¿no? Es un lugar más. Sí, 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 es un lugar único. Está fronterizo, tiene como todas las cualidades así como de estar en el borde de algo, ¿no? Porque está, es en el paso que está, en realidad el estudio está a cuatro kilómetros de la frontera con México. O sea, pasa la borde, el patrón ahí, ahí está el muro, es fuerte el lugar. Ves inmigrantes corriendo. No, no, pero nos pasó. Una noche estábamos, nosotros vivíamos en una casa que estaba como a tres kilómetros del casco principal. Entonces cenábamos a la noche en el casco y a veces volvíamos caminando. Y una vez nos frenó, estábamos caminando así, estaba con Nico de bajista, era oscuro, era de noche. Y de repente aparece el borde del patrón y así. Policía montada. ¿Cómo explicás que vos no eras un... Sí, no, 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 tardamos un ratito y no teníamos los documentos, obviamente, porque estábamos adentro de un rancho. Y nos dicen, ¡Vámonos arriba! ¿A qué vivías ese? No, no, no. Tremendo. Porque justo se habían mandado dos y estaban buscando a dos que se habían mandado la noche así y nada, nos quedamos ahí frizados y nos vino a ver, mostrame la zona de tu zapato. No. Hago así y dice, no, no, está bien, está bien, está bien. Ellos están grabando acá, como que se dieron cuenta que no era... ¿Y cómo se dan cuenta por la suela? Porque como... Porque habían visto huellas. Ah, perfecto. Huellas en el polvo y, bueno, fue un susto. Sí, no, es tremendo. Y además es un polvo de 800 habitantes. Es como que es muy chiquito. Salís, no tenés un kiosco, estás encerrado ahí y ya el hecho de estar ahí encerrado y empapado todo el tiempo, no te subís a un bondi, no te cruzás a nadie en el auto, no te puteás con nadie, eso te genera también como estar muy en sintonía entre nosotros a la hora de estar produciendo y, no sé, generando este disco. ¿Quiénes pasaron por ahí? ¿Quiénes grabaron por ahí como para darte el aura que tenía, el peso que tenían esos estudios? Y a nosotros, a nosotros en una primera instancia cuando fuimos a grabar Bach, me acuerdo que sabíamos que Juana Molina, que él mató, habían ido a grabar ahí. Sigur Raga. Sigur Raga, y nos inspiraban muchísimo bandas que nos encantan. Y después hay artistas también de talla mundial que fueron a grabar ahí en busca un poco de eso, ¿no? De ir a encerrarse. Creo que Arcade Fire grabó su último disco ahí. Claro. Que también salió el viernes el disco, ¿viste? Ah, ¿en serio? Salió el mismo día. Ah, ¿en serio? Sí, y el disco lo produjo Nigel Goddich, el productor de Radiohead. Estuvieron grabando ahí con el ingeniero que nos grabó a nosotros, Jerry, que es un gurú, así que él vive en el rancho y es como el ingeniero reciente del rancho. ¿Ellos lo grabaron antes al disco o después? Antes. Antes, sí. O sea que lo sacaron más rápido ustedes. Sí. Sí, pero bueno, a veces nos contaron que hicieron un despliegue, alquilaron los cuatro estudios, cayeron con obras de arte, se instalaron tres meses. Claro, todo lo que vos tenías que hacer rápido porque cuestiones de costos. ¿Qué, qué, a ver, para entender un poco el laburo de Adam, porque leí un poco por ahí que él les caía con referencias y tipo, escuchate esto, fíjate por acá, ¿cómo era ese laburo? Sí, como que no, en este trabajo puntualmente no hubo una cosa así de ir directo a lo que estábamos haciendo, sino que a partir de referencias ir buscando que nosotros encontráramos el buen arreglo. En mi caso, no sé, para algunas canciones me decía escuchate tal tema de Al Green o escuchate, de repente ponía en el estudio bandas, no sé, bandas de los 50, de los 60, de los 70 francesas que ni idea y ponía un tema y decía, bueno, escuchen la vibe de esto o escuchen el tambor de este tema. Ponía mucho Stevie Wonder también, como así, esos discos de Motown que están todos grabados así, obviamente, no llaman ni a talones, pero bueno, decía, vayan, mirá, o sea, esto está grabado así, está buenísimo. es loco que siempre que cuando querés poner la referencia de que algo suena bien te pones Stevie Wonder. Sí, así se graba bien. Si nosotros hacemos el 10% de esto, somos un montón. Somos un montón. Muchísimo, enseñó en música y no sé, fue una locura. Era como la anti-producción de la universidad, como que nos dejaba tocar y no decía nada salvo que haya que intervenir, pero era como, sean ustedes. Bueno, hay una decisión estética, artística, desde el vamos, ya convenció de lo más importante, el resto después era justamente que salga ahí eso. Totalmente, sí, y también como arrojar confianza en el grupo porque veníamos de trabajar de una manera completamente opuesta, trabajando en capas, cada uno con su momento y su espacio para imprimir su línea y de repente era como tener que levantar la cabeza y estar atentos a los demás y fue realmente un desafío la grabación de este disco. Recién le contaba fuera de cámara una sensación que a mí me pasa a veces con los discos que es que cuando escucho algo yo tengo la sensación de que ya es un clásico y es la primera vez que lo escuché pero lo escucho y digo che, este es un clásico y como me pasó con este disco con varios temas que también tiene esta cosa de lo moderno de algo de un sonido por ahí más antiguo pero modernizado que lo hace más amable como que le da una cosa así como muy positiva y de buena energía cuando no lo escucha hicieron un laburo ahí de varias texturas digamos es loco esta sensación que describís a mí también me pasa con un montón de discos y es algo medio misterioso y enigmático de la música que no se sabe porque es como que está en el aire o sea incluso a la hora uno está componiendo a veces también es como dice esta melodía ya la escuché claro quizás no sabés de dónde viene o quizás es algo que ya está en tu infancia y está ahí está ahí en el aire y es como no sé lo arquetípico de la música que no es ni nuevo ni viejo es del mundo y también yo creo que hubo un laburo de abrir un poco el juego y animarnos a trabajar compositivamente con otras personas con otros artistas y que eso también nos dio como por ahí una perspectiva una visión externa pero desde un lugar bastante como desde adentro Chappi es el tecladista es el gran canalizador de las ideas y nos juntamos un par de veces con con Joaco Vitola con Esme Escalante o con Franza Aglietti a trabajar la composición mismo hay un tema en el disco la última vez que compuso la letra el David Aguilar que es un cantautor mexicano que nos encanta a quien conocimos en Sonic Ranch y habíamos trabajado con él en Paranoia Pop y a mí me parece que también algo de eso ayuda a esto que estabas diciendo recién y también tiene una cosa de variedad de colores en lo que tiene que ver con la letra digo desde alguien colándose una fiesta o cosas que tienen que ver con el fútbol o otras cosas no sé el video que acaban de estrenar con la telenovela digo que hay un montón de referencias como muy conocidas y amigables que a la hora de escucharlo en un tema es como amalgama lindo digamos el video es muy lindo el de la telenovela creo que sacaron un gusto ahí nos divertimos nos divertimos un montón pero sí respecto a eso que decís de las letras y la poesía hubo también una búsqueda de después de Paranoia Pop en donde habíamos encontrado quizás no sé distintas voces o alguna voz como un poco más histriónica fue quizás volver un poco a la fuente y hablar de temáticas y de cosas cercanas a todo el mundo no a alguien que está lidiando sí tiene una cosa muy interesante que hoy en el contexto de bandas nuevas digo que que tienen peso que emergen y demás son de las pocas digamos y es es algo que uno añora y verlo en lo nuevo es como una una linda sensación y después tiene una cosa de volver a hacer una banda hasta de festivales vienen del Quilmes se van ahora a primera sound digo hacer todo un recorrido que me imagino que ustedes de chico vivieron y que ahora digo nuevos hay pocos digo que pueden hacer eso por lo menos en Argentina sí, sí, sí la verdad que es muy lindo para nosotros y lo vivimos con mucha gratitud porque también entendemos que durante el encierro durante la pandemia hubo un montón de grupos y de artistas y colegas que empezaron a dedicarse a otra cosa y tuvieron que desarmar quizás esos proyectos y nosotros en algún punto sobrevivimos y está buenísimo eso que decís como yo iba al Quilmes cuando era chico y tener la oportunidad de estar en la vuelta de haber dado un show tremendo con un montón de convocatoria para nosotros es espectacular lo del primavera sound y hablar supera lo que alguna vez soñé y la verdad es que está buenísimo que puedas hacer así porque lo vas al primavera sound a la luz giral no es que es solamente de acá viene también una gira por varios países que no es menor varios países con mucha historia que van a visitar y después cerrando acá un Luna Park que es un montón es una bocha es una bocha cuesta a veces cuesta asimilarlo o sea es real no es real es una locura sí, sí vamos a estar por España ahora en junio arranca la gira después vamos a ir a México vamos a tocar en Guatemala Caracas Venezuela Bogotá Medellín es un montón de ciudades que ni siquiera nunca fui nunca fuimos es muy loco desembarcar en un lugar y ir por primera vez con la música nada mucha expectativa también con eso y bueno y terminar en el Luna Park he soñado es como terminarlo muy arriba ¿ya lo están pensando en Luna? ¿ya lo están creciendo? sí, sí, obvio hemos ido a visitarlo a hacer un reconocimiento de campo entender cómo es el escenario para poder montar un show y ya empezar a prepararlo porque la verdad es que nos encanta también esa parte de involucrarnos en el armado de los shows y bueno Mati el baterista es el líder un poco en ese aspecto y lleva adelante como bueno cómo vamos a armar la banda qué tipo de puesta vamos a hacer y armando equipo para eso porque obvio es un desafío es una sala gigante y nuestra idea es dar el mejor show que podamos dar ahora vamos a ir al estudio Luis Alberto Espineta porque Bándalos va a hacer unas canciones acá a Goyo Iñaki le van a regalar dos canciones antes de irnos así que muchos éxitos en la gira muchos éxitos en lo que viene de Luna muchos éxitos con este disco que me gusta mucho en el nombre el Big Blue así que les va a ir bárbaro porque ya son clásicos así que les va a ir bárbaro así que ahora enseguida nomás Bándalos Chinos aquí en Crossover Bándalos Chinos Gracias.